El stand de la librería de Unirío Editora se compone de dos grandes segmentos, podríamos decir, uno que está compuesto por las publicaciones propiamente de Unirío y otro de otras editoriales que trabaja la librería, que son entre 40 y 50 editoriales de no solamente universitaria, sino también editoriales independientes, algunas un poquito más grandes de otros lugares del país. ¿Qué características tienen esas editoriales? ¿Son todas publicaciones científicas, académicas? No, podemos encontrar de todo en el stand. Hay libros sobre música, hay libros infantiles, tenemos también novelas, poesía, también nos podemos encontrar con algunos libros, algunas ediciones muy bonitas, algunas también que son traídas desde el exterior, hay algunas editoriales españolas muy lindas también, de todo un poco. ¿Por dónde pasa el interés de quienes pasean por la feria de libros y visitan el stand de Unirío? En nuestro stand, lo que noto mucho, es el interés por los libros infantiles, porque este año hemos traído una variedad muy, muy grande, es trabajo de selección de las chicas de Carolina y Marcela, que son parte del equipo, han hecho una selección muy, muy linda, muy importante y han traído una gran cantidad de ese material. Y también en los libros de música, todos los años vemos que es un material que se ve que es novedoso, que a lo mejor no se consigue en otras librerías y siempre llama mucho la atención.